El espectro autista es vasto y diverso, abarcando una amplia gama de características y comportamientos. Sin embargo, a menudo se tiende a estereotipar a las personas con autismo, especialmente a los niños, lo que puede llevar a malentendidos y falta de comprensión. Es esencial comprender que cada niño con autismo es único, con sus propias fortalezas, desafíos y personalidad. En primer lugar, es importante destacar que el autismo no es una condición que se pueda identificar a simple vista. No hay un aspecto específico de un niño con autismo. Pueden variar en apariencia física, al igual que cualquier otro niño. Lo que distingue a un niño con autismo son sus características de comportamiento y procesamiento sensorial. Uno de los aspectos más comunes del autismo es la dificultad en la comunicación y las interacciones sociales. Algunos niños pueden tener dificultades para mantener contacto visual, entender las señales sociales o participar en conversaciones típicas. Esto no significa que no deseen interactuar, sino que pueden necesitar apoyo adicional para desarrollar estas habilidades. Además, muchos niños con autismo tienen intereses particulares intensos y enfoques únicos para el mundo que los rodea. Pueden dedicar mucho tiempo y energía a explorar un tema específico, como los trenes, los dinosaurios o las matemáticas. Estos intereses pueden ser una fuente de pasión y alegría para ellos, y a menudo tienen un conocimiento sorprendentemente profundo en sus áreas de interés. La sensibilidad sensorial también es común en el autismo. Los niños pueden ser hipersensibles o hiposensibles a estímulos como la luz, el sonido, el tacto o el olfato. Esto puede afectar la forma en que experimentan el mundo, y puede provocar reacciones inesperadas o intensas a ciertos estímulos. Es importante recordar que ser un niño con autismo no define completamente a una persona. Son individuos con una variedad de habilidades, intereses y personalidades únicas. A medida que aprendemos más sobre el autismo y fomentamos la inclusión y la aceptación, podemos celebrar la diversidad de la comunidad autista y apoyar a cada niño a alcanzar su máximo potencial.